Mugida en el agua purificadora, envuelta en blanco y maldado, y que aquí te ofrecemos, y que tú has con tu Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el mar. Hacébate este cordero, arrastrándote la gloria de la verdad, y acógelos del mar. Y en tu Señor, el gran amor, a tu ser. Hacébate este cordero, arrastrándote a esta gloria de la verdad, y acógelos del mar. El 30 de octubre, 1998. Es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día. Y esa noche, la ciudad de Raccoon se retiró gracias a las armas criadas por Umbrella. De alguna manera me hicieron, pero demasiados otros no eran tan suerte. Estaba preguntado, después, a entrar en un programa de gobierno secreto. No, porque tenía una decisión. El entrenamiento, las misiones, casi me mataron. Pero al menos me dejaron la mente de todo. Si pudiera olvidar lo que sucedió esa noche. El dolor. Incluso por un segundo. Esta vez, puede ser diferente. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Tiene que. Help him, he said. Estoy seguro que los chicos no vienen todos los lados para los marxamolos. Tal vez lo hiciste. Tienes un sentido muy raro. Voy a dejarlo en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Muchos de gente se han perdido aquí. Y ha sido así por un tiempo. Bueno, entonces. Debería ser solo un día en la oficina, ¿verdad? Quiero decir, la semana pasada había un buscador para los marxamolos. Estoy seguro que lo haré lo mejor para me ayudarte. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? Vaya sitio más tétrico. ¿Hay alguien ahí? ¡Sí! He sure is taking his time. Did he fall in? Maybe you better go and take a look. Oh, what's the car? Wouldn't want to get a parking ticket. So much for helping me. How far could he have gone? Yeah. ¡No, no, no! ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Por qué no te veremos? Busco a un policía. Vino aquí. Busco a un policía. Oh, man, that stinks. Oh, man, that's right. Oh, man, that's right. Oh, man, that's right. I read you. What's your situation? What the hell's going on? What was that? No fucking way. Oh, man. 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 ¡Ah! Bruce, this is Condor 1. Hunnigan here. What's your sitrep? The president's daughter. Baby Eagle. So likely she's in this village. Our intel was correct then. Well done. Need a location on a nearby lake. She may have been taken there. Copy that. I'll see what I can find. Hurry up. Something's happened to people here. Mi escorte Gotta go, talk later I'll let myself out 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 Damn it I'll let myself out 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 Here we go Damn it There we go There we go I'll let myself out I'll let myself out I'll let myself out Let's see Let's see Let's see I'll let myself out 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sutler Todopoderoso! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hm! 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 ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No puedo, capitán! ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Gracias! 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 No good. 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 Tim. No good. 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 No se acercan. ¡Gracias! 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 ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Gracias! 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 ¡No fue ni… ¡Suscríbete! 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 ¡That hurts, you know? Yeah, seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, uh, say, uh, you got a smoke? I know those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? ¡Joder! ¡No este hombre! ¿Quién eres? ¡Está bien ahí! ¿Quién eres? ¿Quién eres?